La extensión del periodo presidencial a seis años es uno de los puntos que contempla el anteproyecto de reforma constitucional presentado hoy al cuerpo diplomático. El vicepresidente de la República también aclaró temas como el aborto y el matrimonio igualitario. Hoy fue el turno del exsecretario jurídico de la Presidencia, Luis Mario Rodríguez, de aclarar dudas en la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa que investiga el pago de sobresueldos. Conozca qué ocurrió durante la jornada. Abordamos a médicos especialistas sobre si en El Salvador sería necesaria la aplicación de una dosis adicional de la vacuna contra el COVID-19 ante el surgimiento de nuevas cepas. Entérese qué nos dijeron. Los piratas informáticos cada vez incrementan su accionar, por lo que es necesario que usted conozca importantes consejos para no ser víctima de fraudes electrónicos. En Nicaragua, autoridades allanan las instalaciones del periódico La Prensa en medio de la investigación por supuesta defraudación aduanera y lavado de dinero. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen. Los saluda Roxana Webb, quédese con nosotros. En la próxima hora vamos a conocer en detalle las noticias más importantes de este día a nivel nacional e internacional. Y cuando son las 8 de la noche con dos minutos vamos a saludar a nuestra compañera Rocío Cruz. Ella le ha dado seguimiento a la nueva sesión que se realizó en la Asamblea Legislativa. Esta sesión de la Comisión Especial que investiga el pago de sobresueldos. Efectivamente, compañera, este día a la Comisión Especial que estudia la entrega de sobresueldos en gobiernos anteriores se hizo presente el exsecretario jurídico de la Presidencia, Luis Mario Rodríguez, quien fungió en este cargo por tres años y medio en el periodo presidencial de Elías Antonio Saca. Comentarles que él durante esta comisión mencionó que no había recibido sobresueldos durante ese periodo, pero sí aceptó que recibía dos remuneraciones, una de 8 mil dólares y la otra de 2 mil 500, pero aseguró que esto estaba basado en la ley. Escuchemos parte de sus declaraciones durante esta comisión. Recibía las remuneraciones que la ley establecía y cuando me refiero a la ley, si me permite, puedo explicarle. Me refiero a la ley de salarios, me refiero al presupuesto general, me refiero a las disposiciones presupuestarias, a la ley orgánica de la administración financiera del Estado. Además, dijo que la entrega de esa doble remuneración fue explicada por un técnico del Ministerio de Hacienda y que no conocía la procedencia de los fondos de donde se entregaban esas remuneraciones. Escuchemos. La explicación, diputada Santos, legal que le di al inicio que ampara esa remuneración me fue explicada en su momento por un técnico en el Ministerio de Hacienda que le soy totalmente sincero, he hecho un esfuerzo muy grande por recordar su nombre porque fue en 2004 y estamos en 2021, pero sí le puedo agregar que luego me fue ratificada esa explicación legal por el exministro de Hacienda de turno. No era competencia, diputada Santos, de la Secretaría de Asuntos Legislativos y Jurídicos de la Presidencia de la República conocer de dónde, de qué asignaciones, de todas las asignaciones presupuestarias que tenía Casa Presidencial provenían las remuneraciones que pagaba a sus empleados. Además, quiero comentarles que el exfuncionario durante esta comisión mencionó o negó de que su remuneración de 8 mil dólares se haya aumentado a 11 mil, como lo dijo el exsecretario privado de la presidencia, el Merchalé, cuando se hizo presente también a esta comisión de sobresueldos. Y a pesar de que la diputada Marcela Pineda presentó un recibo donde supuestamente él aceptaba esos 11 mil dólares. Escuchemos cuál fue la justificación que él dio ante la entrega de estos 11 mil dólares. Yo quiero aprovechar para aclarar, dada la oportunidad que me da la diputada Pineda, que durante el tiempo que ejercí el cargo de secretario de Asuntos Legislativos y Jurídicos, entre junio de 2004 y enero de 2008, no negocié, ni solicité, ni me fue ofrecido un aumento de las remuneraciones que ya señalé. También los parlamentarios le pidieron al exfuncionario que explicara los 200 mil dólares que no justificó a probidad. Ante esto, quiero mencionarles que el exfuncionario mencionó que la Corte Suprema de Justicia le emitió una justificación o una constancia donde explicaban que él no tenía ningún indicio de enriquecimiento ilícito, por lo que no tenía por qué explicar esos 200 mil dólares. Que él, durante el periodo que le dieron, presentó toda la documentación necesaria para poder justificarlos. También los parlamentarios le hicieron ver algunas cantidades que se le habían entregado, a lo cual él siguió contestando de que él ya contaba con la constancia de la Corte Suprema de Justicia, donde se le detallaba de que él no tenía indicios de enriquecimiento ilícito. Escuchemos. 26 de junio del mismo año se realizó otro depósito en efectivo por mil dólares y un mes después el mismo señor depositó otros mil dólares. Y la Corte Suprema de Justicia en pleno señaló que no había ninguna irregularidad en mi patrimonio y que por tanto no habían indicios de enriquecimiento ilícito. Ante la constante respuesta del exfuncionario sobre que ya tenía esta constancia de la Corte Suprema de Justicia, el presidente de la Comisión le dijo en reiteradas ocasiones que les ayudara con más información, que les pudiera ayudar a esclarecer la entrega de estos sobresueldos a funcionarios en gobiernos anteriores, pero el exfuncionario continuó con la misma respuesta. También quiero comentarles que los parlamentarios han mencionado que continuarán citando a más exfuncionarios para lograr esclarecer de dónde provenían y la forma en la cual se entregaban estos sobresueldos. Esta es parte de la información que tenemos proveniente desde la Asamblea Legislativa. Por el momento, con este retorno, la señala el estudio. Muchas gracias, Rocío, por tu reporte. Gracias, buenas noches. Bien, contarles que la propuesta de reformas a la Constitución fue presentada hoy ante el cuerpo diplomático. El vicepresidente de la República se refirió a las principales modificaciones que se plantean como extender el periodo presidencial a seis años. También habló del tema de la eutanasia y el aborto. Conozcamos más en el siguiente informe. El vicepresidente de la República, Félix Ulloa, amplió los detalles sobre la propuesta de reformas a la Constitución, entre las que se destaca la extensión del periodo presidencial y para los cargos de segundo grado. En el caso de los diputados, podrían ejercer hasta tres periodos consecutivos. Para los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, se mantendría por nueve años. El periodo presidencial se extiende a seis años y todos los cargos de elección indirecta igual a seis años. O sea, el fiscal, magistrado de la Corte de Cuentas actual, que se pasa a llamar la Contraloría General del Estado, magistrado del Tribunal Supremo Electoral, en fin, todos los cargos de elección de segundo grado van a ser de seis años. Para tener armonizadas las elecciones, los diputados van a ser electos siempre para tres años. Y van a tener la posibilidad de reelección por tres periodos más. Es decir, que un diputado pudiera estar de diputado hasta nueve años. Además, aclaró temas que no están contemplados explícitamente, como el matrimonio igualitario y el aborto. Equilibramos el valor de los dos derechos, el derecho de la madre y el derecho del no nacido, y que cuando haya conflicto lo resuelva la ley, que en este caso la ley es la ley secundaria, es el código penal, y allí verán si son las cuatro causales, dos causales, o la discusión será en el nivel de la legislación. Con el matrimonio también lo extendemos a cualquier otro vínculo jurídico que la ley establezca. De manera pues que quedará a la legislación y al código de familia de definir qué tipo de matrimonio van a ser, o qué tipo de uniones o vínculos jurídicos se pueden establecer. Y se refirió a la eutanasia, que ha generado diversas opiniones en varios sectores del país, incluyendo la Iglesia Católica. La eutanasia no está contemplada como tal, o sea, no es que tenemos derecho a quitarnos la vida o que nos quiten la vida, sino que se está garantizando el derecho a una muerte digna, como dice la doctrina y el derecho comparado, cuando se han agotado las, digamos, posibilidades científicas, médicas, y la persona tiene la decisión. El anteproyecto también propone derogar 18 artículos de la Constitución, ya que según el vicepresidente perdieron vigencia. De los artículos derogados han sido aquellos que con esta propuesta de reforma ya no tiene sentido de existir, que estaban en la Constitución de 1983, porque eran situaciones algunas muy transitorias, por ejemplo, se hablaba de un artículo en el cual se decía que mientras no se modifique el Consejo Central de Elecciones, creo que se hablaba, para crear el Tribunal Supremo Electoral, pues esos ya son artículos que no tienen ningún sentido de existir. El borrador de este anteproyecto de reformas a la Constitución de la República estará siendo presentado ante diversos sectores sociales, políticos y académicos para su validación. Este viernes fue detallado ante el cuerpo diplomático para que de igual forma pudieran despejar dudas sobre esta propuesta, que de los 274 artículos de la Constitución, plantea 215 modificaciones, incorporar siete artículos y sustituir ocho más. Con imágenes de Roberto Martínez, Iliana Leyva, Noticiero Hechos. Coaspae de RL, tu familia financiera, ¿qué esperas para asociarte y formar parte? Para más información ingresa a la web coaspae.rl.com o escribe al WhatsApp 6062-3064. Vamos a hablar de otros temas a menos de un mes para que entre en vigencia la ley del Bitcoin. Hoy, el asesor jurídico de la presidencia, Javier Argueta, habló sobre los componentes legales que estarán en funcionamiento. A partir del próximo mes, las personas en el país podrán usar el Bitcoin como moneda de curso legal, que podrá ser utilizada a través de las billeteras electrónicas, en las cuales podrá optar si requerirán la criptomoneda o los dólares. Un mecanismo seguro. Así lo dio a conocer el asesor jurídico de la presidencia. Por eso es imposible tener riesgo. Es difícil tener riesgo. No se puede hablar de riesgo porque ni siquiera tengo la posibilidad de tener riesgo, porque el que me da mi Bitcoin, yo decido si recibo Bitcoin o no, como moneda de curso legal. Pero en medio de esta espera, sectores ya se pronunciaron y pídense de marcha atrás a la implementación de la criptomoneda. Incluso peticiones de este tipo han llegado dentro del Congreso salvadoreño. Lo importante es que también señalen que se van a apartar los beneficios que tiene Bitcoin. Se van a apartar los beneficios que tienen nuestros hermanos en Estados Unidos de en tiempo real que tenga dinero sus familiares acá, de en tiempo real que solvente una necesidad a través de la billetera electrónica, donde nuestros hermanos acá en El Salvador van a recibir dólares, si quieren dólares. La entrada en vigencia de la moneda digital ha sido fuertemente cuestionada por otros sectores, porque aseguran que de momento no hay un reglamento que regule la entrada en vigencia. Este es un informe de Marcela Rivera. El volote de vacunas contra el coronavirus llegó hoy al país. Con este se busca alcanzar la nueva meta de inmunización planteada por las autoridades. Es el vigésimo octavo lote de vacunas contra el coronavirus que ingresa al país con más de 127 mil dosis de la farmacéutica Pfizer. Es decir que el proceso de inmunización espera llegar a los cinco millones y medio de salvadoreños vacunados. Van a seguir llegando lotes de vacunas al territorio. Es muy importante el recalcar que parte del poder salir adelante ante la pandemia es alcanzar el mayor nivel de inmunidad posible, o sea, el mayor nivel de población vacunada, porque de esta manera estos efectos tan importantes y negativos que genera la pandemia van a ser mucho menores. Este nuevo lote se suma a las ya más de 10 millones de vacunas recibidas en el país, de las cuales al menos 6 millones han sido compradas por el gobierno a varias farmacéuticas. Esto es importante porque muestra que gracias a toda esa antelación, gracias a todo ese esfuerzo, al anticiparnos y al poder adquirir bajo dos modalidades, tanto la global como la nacional, pues estamos llenados con más de 10 millones 291 mil dosis del biológico en el territorio. Hasta la fecha, las autoridades de salud confirman que más de 5 millones de personas ya fueron vacunadas contra el coronavirus. Eso nos da una gran alegría porque es una muestra de la estrategia con celeridad, que es la vacunación y que por supuesto nos va a poner mucho más seguros ante el COVID-19. Solo el día de ayer se logran alcanzar cerca de 94 mil dosis aplicadas, lo cual muestra la velocidad con la que se está generando esta estrategia de vacunación. De momento, el proceso de vacunación sigue en más de 160 puntos en todo el país, mientras continúan las restricciones de aglomeraciones y evitar que los casos sigan aumentando. Este es un informe de Dani Guarita para Noticiero Hechos. Y en Estados Unidos se autorizó la aplicación de una dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 para determinado sector de la población. Abordamos a médicos especialistas para conocer si consideran necesario que esto se replique en El Salvador. Veamos el siguiente informe. De emergencia, autorizaron en Estados Unidos una tercera dosis de vacuna contra el coronavirus, esto para personas con un sistema inmune débil. Pero con la circulación de las nuevas variantes del virus en El Salvador, ¿se podría replicar en el país esas acciones? En El Salvador eso todavía no se está discutiendo. Sin embargo, debería de discutirse en el seno de lo que es el Comité Asesor de Prácticas de Inmunización para reunir toda la evidencia científica que exista y tomar alguna decisión al respecto. Es una tendencia que puede ir creciendo con el tiempo y que debe estar basado en estudios clínicos. Y en ese sentido no descartamos que en un futuro en El Salvador también eso pueda ser como parte de la estrategia de contención de la pandemia. Actualmente vacunas de diferentes farmacéuticas continúan aplicándose a la población en dos dosis. Sin embargo, Iván Solano responde si es viable una tercera, aunque implique otra marca del fármaco. Si yo ya recibí un esquema completo con una vacuna y quiero ponerme de otra marca, de otra compañía farmacéutica, decirles que al momento no hay suficiente evidencia científica que permita dar una recomendación en este sentido. Por lo tanto, hasta esta fecha no es recomendable ponerse otra vacuna. Hasta el momento en el país el proceso de inmunización sigue siendo una prioridad para las autoridades de salud y que la población concientice al no bajar la guardia ante el virus. Aldair Tadeo, Noticiero Hechos. Vermex Total combate varios tipos de parásitos e ilita menos tu estómago. Desparasita a tu familia dos veces al año con Vermex Total de Laboratorios López. Una empresa del grupo Procaps. Presentó. El Cuerpo de Agentes Municipales de San Salvador verificó el cumplimiento de las medidas de bioseguridad en establecimientos del Centro Histórico y la circulación de personas en los parques. Estas acciones forman parte de la fase 2 del Plan Municipal de Intervención Sanitaria. Tenemos previsto para cada día de estas medidas que se han anunciado realizar operativos principalmente en el Centro Histórico orientado a verificar las medidas de bioseguridad en todos los establecimientos comerciales. Vale decir almacenes, vale decir bares, cafés. El confinamiento provocó que comprar en Internet se volviera una tendencia entre el año 2020 y 2021. Sin embargo, hacerlo de forma inadecuada puso en riesgo la economía de muchos. En el siguiente informe hablaremos sobre cómo podemos evitar caer en la trampa de los ciberdelincuentes. La pandemia por COVID-19 motivó a que los consumidores en el país y en el mundo se hicieran más asiduos a las compras en línea. Por ello, cada vez más personas realizan transacciones bancarias digitales. Sin embargo, esto también disparó los casos de delitos cibernéticos cometidos en los últimos meses con la modalidad de envío de correos electrónicos, con mensajes convincentes para robar la información y vulnerar las cuentas bancarias. El problema es que siempre se hacen pasar por la entidad financiera, que se mire idéntico a muchas veces el correo o la plataforma. Entonces la gente le da clic al link, que le lleva a veces a una copia idéntica a la de la institución financiera. Entonces ellos terminan poniendo su usuario y contraseña, que realmente en vez de estarlas ingresando en la plataforma real, van a parar a manos del cibercriminal en un servidor falso. O sea, lo que hacen es que media vez tenga las credenciales, ellos las reciben y las usan. Ese es el proceso. Las reciben, las usan y se transfieren al dinero. La recomendación principal es tener mucho cuidado para no llegar a este punto. Sin embargo, de caer en esta situación y brindar datos personales, su dinero corre peligro y deberá informar lo antes posible a la entidad bancaria para evitar más fraude en sus cuentas. Recordemos que a veces también las transacciones nos mandan SMS al celular como para poder nosotros, o un correo, verdad, de que se hizo una transferencia, inmediatamente llamar nosotros al número que ya sabemos que corresponde a la institución con la que trabajamos y de esa forma reportarlo para que sea bloqueada la cuenta y no dé lugar a que continúe el fraude. Y inmediatamente después poner la denuncia en la fiscalía, verdad, para que se tomen las acciones correspondientes de acuerdo al crimen, verdad, que se cometieron. Los bancos no son responsables directos de esta situación. Incluso por ello se crean campañas para alertar a los usuarios de no entregar información como correo y contraseña para este tipo de servicios. En realidad, obviamente en el contrato está de que el cliente tiene que cuidar su usuario y su contraseña y es bien importante porque al final la institución del otro lado no tiene otra forma de identificar al usuario sino a través de su usuario y su contraseña. Entonces es bien importante que cuidemos esa información, que estemos claros que los bancos jamás vamos a pedir ese tipo de información a los clientes para autenticarlos o para actualizarles datos. Nunca se le va a pedir ni el usuario, ni la contraseña, ni el token. Esta práctica de utilizar un link para robar datos personales es conocida como phishing, pero no solo se utiliza por medio de correo electrónico. También se debe tomar en cuenta mensajes de texto enviados por desconocidos, llamadas telefónicas o páginas web que generen algún tipo de desconfianza. En el caso de tarjetas de crédito o débito, se debe procurar no introducir números de tarjeta y el número de seguridad CBB, ubicado al reverso de la misma, en páginas que no brinden garantía de seguridad electrónica. Néstor Hernández, Noticiero Hechos. Y preste mucha atención, expertos en temas de seguridad digital, como la compañía ESET y su representante en Centroamérica, nos cuenta cómo podemos prevenir que ciberdelincuentes vulneren nuestras cuentas bancarias. ¿Cómo podemos protegernos ante estas estafas? En primer lugar, se recomienda no acceder a nuestra banca en línea cuando estamos conectados a Wi-Fi no seguras o a Wi-Fi públicas. En segundo lugar, se recomienda revisar bien el contenido del mensaje. Por ejemplo, el dominio, el remitente. Si nuestra entidad bancaria es Banco Nacional Comercial, revisar que el dominio, es decir, lo que va después del arroba, sea arroba Banco Nacional Comercial y no un correo personal que tenga un dominio arroba Hotmail, arroba Gmail o arroba Yahoo. En tercer lugar, se recomienda utilizar contraseñas fuertes de longitud de 6, 8 o más caracteres que incluyan caracteres especiales, mayúsculas, minúsculas y números. Por último, ante la duda si un mensaje recibido es oficial o no, podemos consultarlo con nuestra entidad bancaria a través de sus canales de comunicación oficiales. Y es importante que también se preste atención en otro tipo de fraudes o robos de datos personales, ya que los ciberdelincuentes no solo apuntan a cuentas bancarias. Esta situación puede repetirse para robar información de redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter, entre otras. Y una muy importante, en su cuenta de correo electrónico. Acá un ejemplo de un correo enviado bajo el nombre del equipo de cuentas de Microsoft y con el mensaje que la cuenta ha sido desactivada y luego será eliminada con la intención de engañar a quien lo recibe y luego enviarlo a un link que le permita robar los datos. Al observar detenidamente, el remitente se aprecia que la cuenta es de un correo con dominio hotmail.com. Un correo real de esta compañía tiene en su dominio el nombre que menciona, por ejemplo, a Microsoft.com. Por eso es muy importante seguir el consejo de la experta que nos mencionaba hace unos minutos. Y según la compañía de seguridad informática, existen cinco tipos de estafas electrónicas más comunes entre los usuarios. Uno, la primera en redes sociales, sobre todo cuando incitan a jóvenes a participar de algún concurso que direcciona hacia un sitio web malicioso. También descuentos exorbitantes en productos que buscan atraer la atención. Sin embargo, puede llevar algunas de las siguientes sorpresas que no reciba lo esperado, que simplemente roben sus datos personales y bancarios. Becas inexistentes, aprovechando las limitantes económicas de quienes buscan una beca, a quienes podrían exigir el pago de un porcentaje de la misma para robar el dinero. Estafas laborales, con la intención de pedir información personal a los interesados y luego utilizar sus datos en aperturas de cuentas bancarias o en otras actividades ilícitas. Estafas románticas, ciberdelincuentes que se hacen pasar por personas interesadas sentimentalmente, pero luego manipular y solicitar depósitos de dinero, incluso hasta fotografías íntimas para luego extorsionar. Mucha atención con esta información. Una vez incluso, les cuento, me reclamaron por una opinión que había dado de carácter sentimental que jamás realicé en la red social en mi página pública. A todos nos puede pasar. Así que, por favor, muchísima, muchísima atención con todos estos consejos que les hemos compartido, porque existen estos ciberdelincuentes que están pendientes de quien pueda caer en alguna de sus estafas. Mucha atención. Para un día sin tos, Palagrip efectivo. Y cuando vayas a dormir, prueba Palagrip Noche efectivo. Presenta. Y para un día sin mocosera, Palagrip efectivo. Y cuando vayas a dormir, prueba Palagrip Noche efectivo. Duermes bien y despiertas mejor. Palagrip efectivo, alivio rápido para todos los síntomas de la gripe. Ahora vamos a actualizar las temperaturas que se esperan para este sábado 14 de agosto. En la zona de occidente, la temperatura alcanzará una máxima de 31 grados con una mínima de 21. En la zona central, la temperatura máxima alcanzará los 30 grados y la mínima será de 21. Nos vamos a la zona de oriente, donde la temperatura máxima alcanzará los 34 grados y 23 la temperatura mínima. Ahí lo tenemos en pantalla. En oriente, máxima 34, 23 mínima. Y bueno, como pueden ver, se esperan lluvias, como veíamos allá en la gráfica. Se esperan lluvias para este sábado para que tome nota. Este ha sido el pronóstico del tiempo gracias a Palagrip. Alivio rápido para todos los síntomas de la gripe. Para un día sin mocosera, Palagrip. Efectivo. Y cuando vayas a dormir. Prueba Palagrip noche. Efectivo. Presentó. Llegaron las excusas para irte de vacaciones. Aprovecha hoy en Decameron con hasta un 15% de descuento para que vacaciones con todo incluido desde 78 dólares por persona. Anticipa tus vacaciones y disfruta de la playa, piscinas, comidas y bebidas ilimitadas y muchas cosas más en Royal Decameron Salinitas. Contamos con estrictos protocolos de bioseguridad certificados que te permitirán disfrutar de tu estadía como te lo mereces y con los mejores cuidados. Reserva ya al 2209-3000. Y bueno, también les tenemos otra recomendación. En la sección negocios hechos conoceremos el trabajo de un hotel ubicado en la zona norte del país que tras la pandemia los dueños decidieron incluir varias estrategias de negocios para atraer a más visitantes al lugar. Veamos de qué se trata a continuación. Palma en el departamento de Chalatenango para conocer el trabajo que está realizando un empresario. Pues fue uno de los que se vio afectados tras la pandemia del coronavirus y no se quedó con los brazos cruzados. Él decidió apostarle a reestructurar su hotel. Veamos de qué se trata a continuación. Ubicado a la entrada del municipio, Hotel La Palma ofrece a sus visitantes momentos llenos de historia, colorismo y paz. Es el hotel más antiguo del país y fue uno de los afectados por el cierre económico por la pandemia del COVID-19. Los 48 hoteles de Ruta Fresca se cerraron al igual que nosotros. Estuvimos muertos totalmente, cerrados totalmente, muy complicado y a la apertura ha sido un proceso gradual que ha ido en ascendencia y eso nos ha obligado a hacer reingeniería. Para reactivar sus ingresos decidieron apostarle a incluir otras ofertas comerciales. Una de ellas le llaman el turismo romántico. Se construyó esta cabaña en medio de la vegetación. Según el propietario del hotel, este giro al negocio ha dado buenos resultados. El 1 de marzo de este año lo inauguramos, esta es una primer cabaña y estamos viendo cómo se comporta la demanda turística y ha tenido mucha aceptación. 20 días por promedio, por mes, y se han quedado europeos, norteamericanos. Esta cabaña es muy apetecida por todos, por el hecho de que está como dentro y fuera de las instalaciones del hotel. Está en una colina, tú ves que estamos en alto. También ofrecen el turismo familiar con perros, pues la idea es que las personas puedan hospedarse en el hotel acompañados de sus mascotas. Todas las familias tienen un perrito y vienen con su perrito y he observado que lo tratan como un niño o una niña. Entonces es bien interesante cómo la psicología que nos ha dejado la pandemia es amar a nuestra mascota. Entre las nuevas ofertas que ofrece el Hotel La Palma está el barro terapia o el turismo antiestrés. Todos los visitantes que lo deseen pueden hacer su figura de barro. Según el propietario, este es el que más atrae a los turistas, tanto nacionales como extranjeros. Lógicamente que la pandemia nos hizo reinventarnos y esto no estaba en el hotel. He creado un taller de cerámica donde el turista hace arte terapia. El turista viene a descargar toda su energía negativa con el barro. Con todos estos atractivos, este empresario espera seguir mejorando los ingresos de su negocio y así contribuir al desarrollo económico del municipio. Además, planea inversiones a largo plazo en las instalaciones. Esto con la idea de generar más fuentes de empleo. Con imágenes de Ever Avalos, Jennifer Flores, Noticiero Hechos. No arriesgue su inversión con imitaciones. El precio más bajo no es el mejor precio. Recuerde, lo barato sale caro. Solo en Galvaniza encuentra máxima calidad al mejor precio con sus marcas exclusivas que le dan mayor valor por su dinero. mayor protección para su familia, mayor ahorro por su larga duración y ahorro en cortes, traslapes y desperdicios de material con la fabricación a su medida. Solo en Galvaniza, número uno en hierro y techos. Vamos a la pausa. Es momento de despedirnos. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos el lunes. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.